Oigan, fíjate que vamos a levantar la información porque dicen que después de un divorcio las mujeres se ponen más guapitas y parece que es el ejemplo claro de la Chiquis Rivera, porque se ve sumamente guapa, delgada, lo para de presumir y vean como se ponen las redes sociales, nunca le han importado las críticas a su físico y a sus compotas le saca partido a sus curvas y véanlo de esta manera. Yo creo que Chiquis representa un tipo de mujer méxico-americana, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, representa las curvas y representa la seguridad de una mujer, pero también debería representar la verdad y no salir a decir con un tecito de agüita de limón y ya con eso, no, o sea, tiene sus cosas y qué bueno, para eso sirven esos masajes y esas fajas y esos doctores y eso todo, pero sí, si le vas a querer mandar un mensaje a la gente de seguridad que lo tiene y se le admira, también avienta el mensaje con la verdad. Claro, porque está más delgada evidentemente y también se hizo una liposucción porque ha ido mostrando sus cambios. Ahora, no nos decía la verdad porque ella decía que era feliz como estaba y últimamente ha hecho todo para no estar como estaba, entonces, ¿dónde está la congruencia? La congruencia, ella decía, a mí no me importa, me gustan mis curvas, quiero ser así, no quiero adelgazar y lleva más de un año haciéndose tratamientos y cosas para quedar más delgada, que está bien, pero entonces no era tan feliz antes. Y Salma Hayek, ya ves que le crecieron ciertas partes del cuerpo. Sí, 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 por el agua de Lourdes, de Nuestra Señora de Lourdes. Otra que me ordena. Sí, pues mira, como sea, pero que acepten que algo se hicieron, aunque sea el agüita de Tacotalpano, de donde sea. Sí, porque te digo, no se vale mandar este mensaje de hay que ser y aceptarnos y las críticas y no importa, que estoy de acuerdo, uno no tiene por qué estar refinando el cuerpo de los demás, pero no aventar verdades a medias. Sí, de que se está poniendo flaca nada más. Por el agüita de limón. Pero yo sí le aplaudo, ¿no? Que haya roto con esa, ya sabes, con ese estereotipo del 90-60-90. Ah, eso sí. Yo se lo aplaudo mucho. Y ¿sabes también a quién se lo aplaudo? Este, a una, pues vamos a decirlo así, una querencia nuestra, porque es hermana de Linda Sherem, su hermana Curvy, que también se muestra, ahora sí que con ese cabús que Dios le dio, lo muestra con orgullo. Nosotros somos del 90-60 revienta. Exacto, exacto. No, sí, está perfecto. Y Jenny lo hacía en su momento también, Jenny también mostraba sus curvas y está bien, mientras sea con la verdad. Exacto.